Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio La avenida está cambiada y todo está tan diferente Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno Todo lo que me ha amarrado en el pasado y hace muerto Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas, es verdad Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad La que brilla más que todas las demás Jorge ve pasar los trenes pero no sube a ninguno Agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla La estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista Y en las listas de la radio nunca hubo especialista Que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal Perú no está tan lejos, hijo mío Detrás de los desiertos a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Una estrella en el oscuro cielo austral La que viaja a mayor velocidad Que todas las demás Oh, Europa no está lejos, hijo mío Detrás de las montañas a tus pies Y no es tan fácil ser Jorge González Un cometa en el oscuro cielo austral El que viaja a mayor velocidad El que brilla más que todos los demás Compositor 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 Gracias.